Para nuestro municipio, Copacabana, el área metropolitana ha sido una entidad estratégica por las diferentes inversiones que hemos hecho en los diferentes sectores de nuestro municipio. Podemos enunciar el Hospital Santa Margarita. Es una inversión que el área metropolitana ha colocado alrededor de 10 mil millones de pesos y el municipio de Copacabana 6 mil millones de pesos. Hoy tenemos esta infraestructura al servicio de nuestro municipio. En la infraestructura deportiva, hoy tenemos una inversión de 1.550 millones aproximadamente, los cuales están siendo cofinanciados por Indeportes, área metropolitana y municipio de Copacabana. Venimos haciendo una construcción que se llama la Unidad Deportiva del Norte en su primera etapa y también tenemos otro tema importante que es la pista BMX. Hoy el área metropolitana con sus profesionales están realizando los diseños para tan importante proyecto. En infraestructura educativa, como es Ciudadela Educativa La Vida, es la construcción de la tercera etapa, que consiste en la construcción de un bloque educativo y restaurante escolar. Esto es una inversión aproximadamente de 5.500 millones de pesos. El Ministerio de Educación, área metropolitana y municipio de Copacabana son los que cofinancian esta obra. Referente al tema de ciclocaminabilidad, hoy estamos a puertas de que el área metropolitana saque un proceso de licitación para poder ver este proyecto en nuestro municipio. Hoy estamos haciendo los diseños definitivos del Centro Administrativo Municipal, donde tenemos un lote ubicado en la Plaza de Mercado, Barrio Simón Bolívar, donde va a estar allí la construcción de tan importante proyecto, realizando los estudios definitivos. Y estamos ya comenzando un proyecto que es obra de mitigación. El sector es Loma de los Duques, los García y la Aldea, en el barrio Machado. Otro proyecto que también nos va a dinamizar el municipio en cuanto a movilidad es la fase 4, que es la construcción de la regional en nuestro municipio. Es una vía que va paralela al río Aburrá, donde creemos o donde estamos convencidos de que con esto vamos a desembotellar el flujo vehicular en nuestro municipio. Para nosotros como municipio, tener al área metropolitana como aliado es muy importante porque se revierten unos recursos en diferentes obras, en diferentes sectores que permiten que nuestras comunidades tengan esas obras que tanto necesitan. Con esta alianza vemos que nuestro municipio tiene gran avance en su calidad de vida que necesitan nuestros copacabanenses.